El departamento de Bolívar está a la vanguardia del desarrollo cacaotero con cerca de 2.200 hectáreas de cacao, las cuales son comercializadas a través de Aproca Sur, modelo empresarial campesino constituido por agricultores, ex cocaleros de los departamentos de Bolívar y Cesar. Somos 11 hermanos, yo soy el menor, absolutamente todos trabajando con la coca, con lo ilegal. Era muy normal ver en esta región jóvenes de 10 a 15 años con un fajo de billetes en el bolsillo que podía superar un millón de pesos y empistolados. Y se creían ser los reyes porque lo tenían todo. Yo digo que si los jóvenes y la gente supiera cómo se procesa y qué porquería se le echan a la cocaína, nadie la consumiría. El inicio de una nueva etapa en sus vidas ha permitido que miles de familias en esta zona del país salgan adelante y sean hoy un ejemplo de vida para millones de colombianos que aún están en la ilegalidad. La iniciativa inicialmente era traer ganadería. La gente de aquí, por ser gente santandereana y boyacense, que tenía raíces de cacao, dijeron aquí lo que queremos es cacao. Y el proyecto se gestó así con cacao. En ese ambiente que era el año 2001-2003, inicia en esta zona, yo digo que la transformación del sur de Bolívar a través del cultivo de cacao. Creo yo que un grupo de agricultores en ese momento tomamos la decisión y fue arrancar la coca más que de la tierra, del corazón. El compromiso de todos los socios de Aproca Sur llevó a que con su iniciativa Bosques de Chocolate para la Vida, fuera merecedora del premio Emprender Paz, en el cual el cacao recibió una mención especial como propuesta de desarrollo alternativo. La experiencia de Aproca Sur tiene como fin la generación de oportunidades sostenibles de producción y comercialización de cacao que permitan sustituir cultivos de uso ilícito en esta región del país. Además, promueve la reconstrucción del tejido social y del sentido de organización en las comunidades campesinas con manejo ambientalmente sostenible. Todos esos recursos hoy se ven representados en el bienestar de cientos de familias campesinas que hoy han cambiado su vida a través del cultivo de cacao. En coca uno llama que la coca se convierte en cristal, para que sea más fina y más pura. Si uno hace el comparativo a Aproca Sur, es el cristalizadero de sueños para el bienestar, para un mejor mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!